Esto es algo que estamos haciendo Que todo el mundo tiene Todo el mundo tiene un poquito de eso De esa musiquita por dentro De esa música de nuestras raíces Y estamos solamente regando un poquito de eso Que ya está ahí dentro de nosotros Gracias por ver el video Y todavía creo Que ya lo viví antes Quizá en otro tiempo Quizá no es coincidencia Que te vuelva a encontrar Aquí y allá Allá y aquí Me viste antes De día o de noche Y bailaba yo solito Contigo tal vez Que me ha sentido Vivo mil veces De un viejo muerto y niño Y vivo otra vez Aprecio y recuerdo Ese eterno momento Sin risa ni llanto Sin risa ni llanto Ahí Ni fiesta ni luto Aquí y allá Allá Y tú Me viste antes De día o de noche Y bailaba yo solito Y conmigo tal vez Y conmigo tal vez Que me ha sentido Ahí Vivo mil veces Y es un muerto en mí Y vivo otra vez Y conmigo tal vez Me viste antes De día o de noche Y bailaba yo solito Contigo tal vez Que me ha sentido Ahí Vivo mil veces Un viejo muerto y niño Y vivo otra vez Y ahora El grito del niño Lo dijo todo El grito del niño Lo dijo todo El grito del niño Lo dijo todo El grito del niño